La perdida, cuidado, Tito Ruti, en el traslado de la pelota, Tito Ruti, por el medio, Tito descarga, quiere pasar chiquitín, primero, cabero, uy, queda corto, aquí está el segundo, Valera está, gol, 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 gol es Alex Valera, sí, no importa si es con error o no, la fue a disputar Chiquitini, lo obliga a tirar atrás Cabero, Valera le importa poco, la manda a guardar, es lo que vale Universitario 2, Alianza Universidad 0, Alex Valera convirtió. Aprovecha el error Universitario, muy bien Valera, Urruti le buscó la espalda a Quintero, Cabero no sabía dejar de ganar la línea en la espalda, pero Cabero no tiene tanto oficio lateral y se equivoca jugando con la pierna derecha, que es su pierna menos hábil, da un pase muy flojo, muy malo para atrás, un error grave de Cabero como lateral, forzado y aprovechado.